Y vamos a hablar un poco de El Chaco, ya sabemos lo que pasaron, las adicciones tenidas por el aberrante crimen, realmente, no hay otra palabra para decirlo, aberrante crimen de Cecilia, que qué interesante, es una reflexión de periodista, analizando los medios, qué interesante sería si los medios nacionales le darían bola, tomaran, reflexionaran sobre todos los femicidios, que hay uno prácticamente cada 24 horas, de la manera que están llevando adelante el de Cecilia, sería todo distinto, realmente, sería ocuparse tanto de algo que es terrible, sucede en todo el mundo, aquí en Argentina, más o menos cada 24 horas sucede un femicidio en nuestro país. Bueno, para hablar de este y de varios temas del Chaco, siempre nuestro querido Coqui Capitanich, vamos a hablar en este momento, y ya está conectado, y le agradecemos al diputado provincial, de frente de todos, del Chaco, justamente, Rodrigo Ocampo. Rodrigo, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. ¿Cómo andan? Buen día, gracias por el contacto. No, gracias a vos. Bueno, primero, en principio, lo que hablaba un poco recién, ¿no? Una, una, primero, bueno, ya fueron, ya pasaron justamente las PASO, y una campaña, y unas elecciones muy tenidas, ¿no? Por muchas operaciones, ¿no? Y muy metidos, muy metidos los medios nacionales, ¿no? En tu provincia, como casi nunca sucedió. Sí, me parece que el principal es que, tal cual lo describís, la escena política se atraviesa por un crimen que, por supuesto, nos consterna como sociedad chaqueña, fundamentalmente porque se lleva la vida de un inocente, que aún no sabemos en qué condiciones fue y cómo, pero, pero bueno, ya se presume, obviamente, que ya no está con vida, que Cecilia no está con vida, que, por lo tanto, nos consterna, nos moviliza, nos pone en una situación, por supuesto, digamos, de mucha movilización, por lo que significa para la sociedad chaqueña, no solamente un homicidio, sino cualquier tipo de crimen o de examen respecto a la vida humana, en particular de las mujeres. A ver, hay cuestiones que hay que decirles. La provincia del Chaco tiene una vicegobernadora como Analia Tachilova, que es autora de la ley Micaela. La provincia del Chaco ha tenido una postura distinta a otras provincias quizás más conservadoras respecto a la militancia activa, sobre todo a la del feminismo, respecto a poder tener un Estado que tenga en el centro de la escena políticas activas de género, y, por lo tanto, tenemos una Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, una vicegobernadora mujer, la primera de la historia, una militancia muy activa respecto a esto, y también, por supuesto, muchísima sensibilidad respecto a esto que nos pasa, no solamente por el crimen o por la situación que vivimos con Cecilia, sino por otras que también hemos pasado, y que, la verdad, la sociedad chaqueña siempre estuvo muy movilizada y muy activa. ¿Qué cambió de toda esta situación? Bueno, el uso político intentan generar algunos, algunas, respecto a esto que pasa, porque nos une como sociedad chaqueña a un pedido de justicia, queremos justicia para Cecilia, pero, por supuesto, que también nos alerta o nos preocupa cuando intentan, con muchísima morbosidad y también con muchísima intencionalidad política, construir, a partir de este hecho en particular, un capital político para venir a instalarse en la provincia, no solamente medios de comunicación, sino el propio Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo ayer en la provincia del Chaco, y otros dirigentes que, de pronto, entienden que en la provincia del Chaco van a tener algún tipo de escenario como para empezar a hablar e instalar cuestiones que están muy lejos de lo que pasa en la provincia del Chaco. Chaco es una provincia democrática, no es un feudo como ellos intentan instalar, Chaco es una provincia donde hay justicia y donde los servicios de justicia están garantizados, Chaco es una provincia donde tienen políticas muy activas respecto a esto que mencionaba, entonces, la verdad que lejos de ser una provincia donde ellos puedan instalar el discurso de la impunidad, es una provincia donde el Estado se constituyó en querellante, donde pusimos toda la fuerza de seguridad a trabajar, y donde tenemos hoy siete detenidos que seguramente en pocos días, en poco tiempo, van a tener el peso de la ley en sus hombros y van a tener que cumplir con la condena que dicte la ley, o sea, es una situación que me parece que muestra concretamente qué hace el Estado chaqueño y cómo se comporta una provincia gobernada por capitalismo, que es lo que los medios no quieren terminar de reconocer. Claro, exactamente. También hubo muchas comparaciones que son muy manipuladas y nefastas también con el conocidísimo caso de la Argentina que marcó la Argentina, que es María Soledad Morales. Totalmente. En ese caso, lo que sucedió además del crimen es que se siguió desde la justicia y desde el poder en ese momento de Catamarca, se manipuló, se tapó, se ocultó a quienes hicieron el crimen, ¿no? Se siguió por años y por años y por años y la justicia, bueno, tardó muchísimo en realidad, pero ni se sabe al día de hoy si los verdaderos quienes hicieron el crimen estuvieron presos y quién fue, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias con ese caso, ¿no? Sí, sí, lo fundamental es que no solamente, a ver, no solamente es otro contexto y también otra Argentina, porque hay que poder ponerlo también en contextos, sino reconocer que el Estado chequeño en particular, insisto en esto, se constituye en que le dan, le pone todas las herramientas necesarias de la justicia y de los servicios de justicia para poder acompañar a la víctima y a la familia de la víctima y a partir de ahí una serie de procedimientos que dieron en muy poco tiempo, en muy poco tiempo, respuestas muy concretas de algo que por supuesto nos atraviesa, nos consterna, nos preocupa y por supuesto que nos alerta, sobre todo cuando intentan, insisto en esto, hacer un uso político de un crimen o de un femicidio que realmente nos duele y nos duelen todos los femicidios y te duele siempre que violan una piba, que digo que hay situaciones realmente de muchísima monstruosidad por parte de algunas personas, que uno entiende que a esta altura, bueno, de la Argentina y de una provincia como la nuestra, son situaciones que en algún momento deberían dejar de pasar o que seguramente deberían ya suprimirse del todo y sin embargo se siguen dando, uno entonces nos preocupa y hace poco lo conversaba, dramáticamente lo conversaba en la legislatura con otros legisladores de otras fuerzas políticas incluso y les decía, o sea, la morbosidad con la que los medios recargan sobre la manera en la que matan los femicidas y la forma y los comportamientos no solamente digo por lo que significa matar a una persona sino por toda la violencia que circula alrededor en definitiva para muchos, sobre todo por cómo los medios de comunicación construyen, conciencia, cómo generan sentido para muchos seguramente puede ser hasta un instructivo, una guía, entonces es muy peligroso, es muy jodido cuando los medios de comunicación hacen este tipo de usos respecto a lo que pasa y nos preocupa muchísimo de que no haya una responsabilidad pública, una responsabilidad ética de la comunicación pero sobre todo para algunos medios que parece que montan un gran hermano en torno a la vida de una persona o en este caso en particular en torno a un femicidio, es realmente jodido la manera que tienen algunos de comportarse. Rodrigo, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Tomás? Bien, muy bien, muy bien, ¿cómo se ve o cómo se plantea ahora el escenario electoral? Porque la primera vuelta en Chaco estuvo muy marcada por esto, recién había salido el tema hace algunos días pero ahora yo creo que además va a llegar con otro escenario, viendo cuál fue la actitud del gobierno provincial cómo avanzó la justicia con esto, bueno, por ejemplo el tema de la intervención de la fundación digamos, como muchos hechos que por ahí el panorama va a ser distinto a lo que fueron las PASO en Chaco pero más allá de eso, o teniendo en cuenta eso, ¿cómo ven el escenario que se arma ahora de cara a las PASO de septiembre? A la general, ¿no? Sí, 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 a ver, para diferenciar, primera definición, septiembre es otro escenario político no solamente para el gobernador Capitaní, sino para todas las fuerzas políticas nosotros tenemos un proceso de recuperación económica muy fuerte, muy vigoroso en la provincia no solamente desde el punto de vista de los salarios, sino de la generación de empleo de industrias que se terminaron de erradicar en esta etapa en la provincia de Chaco por supuesto muchísimas obras, entonces, como primera definición te diría septiembre va a ser otro mes y otro escenario político sobre todo porque la virtuosidad del proceso económico en la provincia es algo que Chaco sea una provincia que ha mostrado, digamos que ha mostrado que ha generado muy buenos resultados desde el punto de vista de la conducción de Capitaní primera definición, septiembre es un mes donde se va a discutir otra cosa diferente a lo que se discutió en el mes de junio lo segundo, la elección de septiembre va a estar atravesada por la elección de agosto las primarias nacionales, donde tanto Sergio Massa como Eustin Rossi van a tener un fuerte respaldo en la provincia del Chaco para, por supuesto, para la lista de Unión por la Patria eso también, por supuesto, que afecta y tercero, en junio hay que percibir que independientemente de Capitanichas ha sacado más de doscientos mil votos que hay que tenerlo también presente con toda la campaña de prestigio con todo lo que se ha dicho independientemente de eso hay que reconocer que hubo sesenta mil votos en blanco que solamente votó al cincuenta y tres por ciento de la población que muchísimos chaqueños y lo pongo en un contexto de día del padre y otras cuestiones más muchísimos chaqueños incluso habían viajado para ese día entonces, digo, va a haber una marcada tendencia de más chaqueños votando y por supuesto con otras características incluyendo una necesidad que tenemos como sociedad que es que esto que nos pasa y esto que les pasa en particular a Cecilia y a Gloria, a su madre en particular conecte con la justicia nosotros queremos justicia por lo tanto, esto también, digo, en definitiva va a consolidar, me parece, otro escenario esto no significa que pueda ser mejor o que pueda ser peor significa que va a ser un escenario distinto y me parece que en esto también la oposición va a tener que preparar otro tipo de discurso y otro tipo de guión porque lo único que han hecho en este tiempo es intentar ensuciar la cancha y construir a partir justamente de esta campaña sucia una oportunidad de cambio en la provincia del Chaco me parece que con eso no alcanza uno no puede rascar votos del dolor y pretender que con eso que rasca construya la mayoría eso se puede, digo, para una situación muy táctica en particular pero no para la necesidad de construir más de, digo, miles y miles de votos que son los que pudo construir nuestra fuerza no solamente en esta elección del 2023 sino también a lo que pudimos hacer en el 2021 Rodrigo, a quien no conocemos en Capital Federal o se conoce muy poco es a Leandro Esdero vos estuviste hablando de él en la semana en las redes sociales fue jefe de gabinete de Aida Ayala un caso que se tapó mucho de ese caso no se habló mucho ¿Cómo definirías a Esdero, no? O sea, Leandro Esdero no solamente es lo que todos conoces sino también y lamentablemente muchas veces cosas que no se dicen y no se conoce primero Leandro Esdero es un dirigente político que ha siempre, que ha sido reprobado por el electorado chaque niño ha aprobado prácticamente todas las elecciones en las que participó con la excepción de esta interna en particular pero la verdad que ha sido un dirigente pequeño muy reprobado por el electorado en distintas oportunidades las veces que ha tenido la oportunidad de gestionar ha dejado malos recuerdos tanto en el municipio de Resistencia donde actualmente tiene una causa con la justicia por más de doscientos veinticuatro millones de pesos por un negociado para la basura sino también, por supuesto el gobierno estaba del Estado Nacional en un contexto muy jodido donde se recortaron pensiones a procesar con discapacidad o no se bajaron las jubilaciones la verdad que la de la TACOMATIC de la ANSES ha sido un dirigente que en la legislatura particular y yo lo ven diciendo hace tiempo es un dirigente que trabaja muy poco tiene más de diez años como legislador y el promedio de ley les presentaba por año es inferior a siete leyes o sea, siete proyectos por año o sea, la realidad es que cuando uno discute con este dirigente en definitiva uno se da cuenta que que su accionar mayoritario está puesto en los medios de comunicación y no es lo que efectivamente hay que hacer que es dedicarle tiempo a la legislatura o a los lugares del ejecutivo donde pueda llegar a tocar sobre todo porque eso es lo que le transforma la vida a la gente digo, por ahí esto de creer que que la política actúa mejor o actúa peor por su relación con los medios de comunicación es realmente lo que quizás algún sector poderoso necesita pero no la sociedad la sociedad te pide más contracción de trabajo digo, la posibilidad de transformar la vida no sé construyendo viviendas hospitales generando mejores condiciones quizás otras nuevas reglas para el desarrollo económico de nuestra provincia pero bueno, nada de esto sucede con Leandro Jero yo lo he debatido muy fuerte con él en 2021 nos ha tocado enfrentarnos en las elecciones y bueno, por el sistema electoral chaqueño hay una instancia donde se debate donde se debate cara a cara con diferentes formatos tanto radiales como televisivos y bueno, nos tocó debatir y una de las cuestiones principales que yo le planteaba era esa o sea, a mí me encantaría que Leandro Jero represente todo lo que él crea que represente pero él se constituye o pretende constituirse como la renovación política en la provincia de Chaco y tiene 52 años o sea, dentro de muy poco tiempo va a ser abuelo la verdad que el radicalismo debería apelar a jóvenes que realmente estén comprometidos lo hicimos nosotros en el peronismo y seguramente también hay otros sectores que también han generado una renovación verdadera no es el caso de Leandro es un dirigente que todas las veces que intentamos discutir cuestiones de fondo los Kiva o sea, su disciplina por el trabajo es muy baja es esa la verdad y muchas veces cuando intentamos quizás profundizar en algunas discusiones por supuesto que lo es Kiva porque no es un fuerte por ahí esto que algunos medios intentan venderlo como el cambio la verdad que no en la provincia de Chaco los verdaderos cambios no los lideró en Edero muy por el contrario la verdad que todos los cambios que pudimos generar en la provincia han sido liderados justamente por Coqui y bueno, ha sido justamente por eso uno de los dirigentes más votados en la historia de la provincia de Chaco Rodrigo te agradecemos mucho estos minutos para aquí en Rayo Rebelde y te deseamos suerte para lo que viene bueno bueno, de mi parte muchas gracias y la verdad que lo debo decir al aire muy sorprendidos entre algunos amigos y compañeros que les contaba que bueno yo iba a tener una entrevista con ustedes porque está buenísimo que puedan mirar hacia las provincias y sobre todo con buena leche así que de nuestra parte muchísimas gracias por el espacio muchas gracias Rodrigo es doble de agradecimiento abrazo grande abrazo grande chau 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 Gracias por ver el video